¿Querés ser un maestro Pokémon? Entré en la página de PokeGoTrader, cuyo link está en la descripción, y pedí tu cuenta del nivel que quieras, hasta nivel 30, y comparado con las Pokébolas son muy baratas. Te conectás al club de entrenadores con el usuario y contraseña que te van a dar, y hasta te dejan elegir tu nombre. La cuenta ya viene con muchísimos Pokémon muy fuertes, pero el gato se vende por separado. ¡Miau! Así que, ¿qué esperás? ¡Atrápalos a todos! ¡Woo! La bienvenida a todos, amigos y amigas. En mi video anterior les dije el top 50 de los jugadores de FIFA 17. Ese video fue antes de ayer, porque me cortaron la luz ayer y no pude subir video. Pero bueno, dejen me gusta, porque aproveché ayer que no tenía luz para grabar un reto de travesaño, y si quieren verlo, dejen me gusta y lo subo con Guido. Así que bueno, vamos a dejar eso de lado, y ahora vamos con el top 50, porque realmente faltaban 20 jugadores y les quiero mostrar ahora el top 20 de los mejores jugadores de FIFA 17. En el puesto número 20, Pepe con 88 de media, por tener 88 de defensa y 81 de físico, Pepe se mete en el top 20 de jugadores de FIFA 17. Siguiendo con el top, como les anticipé, en el puesto 19, Gonzalo Higuaín, 87 de tiro. No tiene mucho ritmo como otros delanteros, pero me causa gracia como salió en la foto. Seguimos, puesto 18, Paul Pogba, 87 de regate, 87 de físico. Una bestia ahora en el Manchester United, como les dije, que iba a tener 88 mínimo, y tiene 88 de media. Otro que me había olvidado de decirles es Guzmán, con el genial rendimiento que tuvo, 87 de regate, 85 de tiro, 86 de ritmo. Uno de los mejores jugadores del juego, con 88 de media. Después uno que no falta nunca es Thiago Silva, del París, con 90 de defensa. Es que es impresionante la cantidad de defensa que tiene este muchacho. En el puesto 15, Luka Modric, 89 de media, 86 de pase y 89 de regate, para poder desbloquear la defensa de cualquier enemigo. Y ahí el 14, un jugador que a mí me gusta mucho, Sergio Ramos. 89 de media tiene 87 de defensa, y es uno de los mejores centrales, si no el mejor, del fútbol mundial. Courtois, 89 de media como arquero. Mezudo Ozil, en el puesto 12, con 87 de pase y 86 de regate, uno de los mejores asistidores del mundo y de la historia. Y en el puesto número 11, Sergio Agüero, 89 de ritmo, 88 de tiro, 89 de regate, para darle una valoración general de 89 de media. La verdad es una bestia, y este es un gran delantero. Pero hoy, señores, el top 10 de los mejores jugadores de FIFA 17. Arrancamos con el puesto número 10, con 90 de media, David De Gea. El segundo mejor portero del juego, obviamente solo superado por Manuel Neuer, que tiene 90 de media, una bestialidad. En el puesto número 9, Robert Lewandowski. El tercer mejor delantero de FIFA 17. El 9 del Bayern tiene 87 de tiro y 85 de regate. Un terror para las defensas, yo lo sufrí muchísimo en la demo de FIFA 17. Y en el puesto número 8, Jeremy Wateng. El mejor central de FIFA 17. 90 de defensa, 85 de físico, imagínense hasta lo que pueden llegar a ser los SIF. Encima tiene 79 de ritmo, que para un central está muy, muy bien. En el puesto número 7, un número que me gusta mucho, Zlatan Ibrahimovic. El segundo mejor delantero de FIFA 17. Y ojo que está por cumplir los 35 años y es el segundo mejor delantero. Una bestia, una bestia total. 86 de físico y 90 de tiro, no, una locura. Zlatan que la está rompiendo ahora en el Manchester. En el puesto número 6, Gareth Bale. Merecido totalmente, 94 de ritmo, 87 de tiro y 86 de regate para darle una media de 90. Y ahora en el top 5 de la televisión argentina. No, mentira, el top 5 de FIFA 17. Manuel Neuer, el mejor arquero, entra en el top 5. 95 de saques, 91 de posicionamiento. La verdad, un gran arquero como todos sabemos, que está en el puesto número 5. En el puesto número 4, Luis Suárez, 92 de media, 82 de ritmo, 90 de tiro, 79 de pase, 79 de físico, 87 de regate y 42 de defensa. Un delantero muy completo, que tiene un tiro bastante bueno, que tiene el pie malo con 4 estrellas y tiene 4 estrellas de movimiento de regate. Y ese fue el top 10. Mañana van a anunciar el top 3, que estarán Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi. Y ya está recontra confirmado por todo el mundo, yo soy escéptico, yo no le creo a todo el mundo. Pero el orden dicen que va a ser en el puesto número 3, Neymar con 92 de media. En el puesto número 2, Messi con 93 de media. Y en el puesto número 1, Cristiano Ronaldo con 94 de media. Eso es lo que afirma toda la gente, eso es lo que se habla, eso es lo que todo el mundo dice estar seguro. Yo, permítanme ser escéptico, quiero estar seguro, quiero verlo mañana. Así que si quieren saber mañana en las medias, dejen me gusta, suscríbanse, porque los voy a decir. Pero, yo me mantengo escéptico chicos. Así que díganme, ¿cómo creen ustedes que debería ser el top 3? ¿Les parece que está bien que EA elija a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del juego? Y a Messi un escalón más abajo? Díganme ustedes en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que aquí tienen mis redes sociales y que se pueden suscribir para mucho más. Nos vemos, un me gusta es un saludito. Así que un abrazo, chau. ¡Woo!